¡Cuidado! ¡Bueno pues! ¿Cuándo nos va a traer el pollo? ¿De qué? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Es un gran sopón! Pero si me olvidas, no va a traer nada malo. Todo lo que aduce de ahora en la noche, no va a traer mañana. No es de temprano. No, si, si, si. Pero no tiemble. Si no es que es una gaseosa lo puedo comprar, oiga. Va a ir a tenerla ya. Bueno, sí. No tiene brillo. Le puso fácil de allá. ¿Pero una sola o vos? Va a tener más. Pero una al litro, que ahora la tengo toda. Una al litro para que... ¡No! ¡No, no, no! ¡Es de afuera, sí! ¡Ah, voy a tenerla! Es que no vamos a hacer prácticas como las casas en el canal. ¡Practica! 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 ¡Retos! 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 ¡Mira, ve esos retos de ustedes! ¡Sí! ¡No! ¡Cómprala después de las pagamos! ¡Ah, es cierto, es cierto! Los retos donde estábamos tomando... ¡No! Un reto ahorita. ¡No, ahorita! Ya chafaste, mira. ¡No, lo asco con usted! ¡El canal no puede para no regar! Por eso, pero... Recuerdo cuando... El hermano del nano no andaba aquí. ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Bien, ya se fue! ¡No, aquí está, pues! ¡Aquí está! Pero este es el 2.0. ¡Sí, dale, dale! Recuerda, muchacha, se comió... Un huevo con... De paloma con pollo. ¡Ajá! ¡De paloma con pollo! ¡De paloma con pollo! ¡Wow! ¡Sí! Era... ¡Uy, perdón, amor! Era un huevito así con la palomita adentro, y se quedía esa cosa... ¡Pero! ¡Estaba chorro! ¡Pero ya estaba formado! ¡Aquí las leían las patas, miren! ¡Y por aquí las leían la sangre, miren! ¡Y en la santa! ¡Cierto, bebé! ¡Miren! ¡Por 50 dólares lo dice nosotros! ¡Si le agarra frío... ¡No! ¡Ese... ¡Qué pescado! ¡Esto no hace todas las sosa, no! ¡Tres litros! ¡Ella dijo que no! ¡Bajamos! ¡Feliz! 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 ¿Y usted bien calladita, mi amor? ¡No! ¡No me meto con la chispa! ¡Ajá! Es de su hermana, ¿verdad? ¡¿Sí?! ¡La chumba de su hermana,verdad? ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo que me gusta de ella, fíjate, que es bien reservada! ¡Ellí lo que yo le estoy diciendo! ¡Está buscando! Yo le estoy diciendo, a usted me gusta porque es bien reservado. Sí, me dijo, porque no me meto con chusma, dice. Con la hermana de ella, pues. A la misma hermana. Pues sí, es que no me pelean, pelean a dos. Y Julio, Julio le pone celosa. Con Julio se pone a... ¿El río va a crecido o se pota? ¿Por arriba? ¿Cómo va a ver el río, crecido? ¿A dónde? Ahí abajo está crecido el río. Ahí en la casa. Ah, no, pero hay niños y no voy a hacer que... Hay que se queden, si no los van a llevar. Ahí me dejan. Vamos a ver el río, pelean. Ellos que son adultos. ¡Julio! Vamos a ver el río. ¡Julio! Vamos a ver el río, crecido. ¿Allá? Sí, lo puede. Ahí ese. Pero ¿por dónde es? ¿Por dónde es usted? ¿Hasta dónde es? Ah, es cierto, va. Es que usted me dice que es una pequeña cajilla. No, no, está grande, vos. Yo digo que sí. Es que tiene que hacer el río de pollo. Bueno, mire el palco, yo, menor. Y no queda de viento aquí. Mire el palazo. ¿Qué? Está bien reventado ahora, dice ella. ¿Qué pasó? Aquí está bien reventado. Pero, digamos, ¿no la mire o sabes? Yo no sé. Ah, mire el palco. No, no lo vaya a cortar ya. No, no, no lo vaya a cortar ya, papá. ¿Y es tú? Ya estuvo ya, gracias. ¿Cómo así? Vamos a poner la gacina para tenerla. Ah, che. Ahí está, ¿me quiere apagar la soda? Ya vengo, ya vengo. Vaya a apagar la soda, pues. Imagínate, fuéramos... Nos preguntaría que si no... Fuéramos mini nosotros, así chiquititos, para irigieramos los ríos, que uno eran crecientes. Mira la otra. Fue una gran creciente esta. ¿Qué? ¿Qué pasó? No tienes poder, Satanás, con eso allá. Al lado del fuego, diga. Al lado del fuego, Satanás. ¿Y qué anda usted, pues? Pero no está tan grande, va. No, pero viene el río. Ah, sabes que... No te importa. Pero, mire, si quiere ir al río. Vamos a ver, pues. ¿A qué lleno, pues? ¿A por dónde? Satanás. Vamos a ver, pues. No, ¿dónde están cerca de la casa ya es? No, allá cerca de... ¿Allá abajo? Pues sí. ¿Dónde ya están cerquita de las casas? Sí. También aquí, porque nomás aquí. Aquí se crece. No, ahorita ya está crecido. No, me deja la cuaja, se cayó. Ya le ha dado el fuego a Satanás. Y dice que no se va a quemar. No, ya le ha dado mi lámina hoy. No, mañana. Imagínense. Mire, pues. Mañana me tienen que dar lo que yo voy a ganar a vender. Porque voy a perder el día por estar esperando. Sí, hombre. Está bueno. Sí, está bueno. Y no me lo dan, lo voy a agarrar de las orejas. Va, eso me gusta de una mujer. De esas mujeres presionadoras me gustan a mí. De azotadoras. Me encanta, mi amor, Emma. ¿Puedes imaginar que yo le pedí ayuda a camarón y usted ya sabe para qué? Sí. Mira si me la trajo. Estoy bien enchufado. Yo creo, hermano, me trajo 40 dólares. ¿Por qué? ¿Y dónde te puedo ir a vender? Es que usted. Es que usted, mire, ve. Y a mí me le hicieron así. ¿Por qué me lo trajo? Ay, Dios. Y también es que me lo trajo el huevo. No, no. Mire, ve. ¿Y si quiere la lámina ahora? ¿Ah? Pues no, porque usted no me la va a dar. No, la cosa es que si le damos la lámina no le vamos a dar lo demás de mañana. Cabal. ¿O lo de la lámina? No, lo demás de mañana. ¿Ah? ¿Qué prefieres? Lo demás que me va a dar mañana. Ah, va. No. ¿Quiere la lámina o quiere la sorpresa? ¿Quiere la lámina o la sorpresa? No, quiere lo que me va a dar de mamá. ¿Quiere la lámina o la sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Ah? No. No, no le digan, no le digan. ¿Qué quiere, pues? ¿Qué quiere? Pues, oiga. ¿Qué quiere? Dijo el camarón que me va a dar canasta. Vaya, va, está bueno, pues. Le traemos nomás la canasta, le doy la lámina ahora y solo mañana la canasta, nada más. Vaya. ¿Y lo demás? No, lo demás. Ah, ¿y lo demás? Sí, espera más. ¿Entonces quiere ahorita la lámina? No, no, no. Voy a esperar que venga don camarón. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que va a esperar mejor mañana, dice? Mejor va a esperar porque sabe, va. ¿Te refieres la sorpresa? Sí, sí. Porque como ya le dijimos. Ay, qué frío. Miren, así. Y no, allá sí está también, pues viera ya que está, acá se pareja quebrada. Mira. 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 Me quedaron correntadas por bajo de mi cama. Ah. Y en mi cama, que me regaló el nado, solo en mi hogar, no, 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 no. Ay, Dios. Mire, póngale unos ladrillos tan izquierdo, hombre. Ajá. Y que tan grande es la correntada, miren, 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 así pasaba por medio donde yo vivía. Ay, Dios. Y miren, no le da miedo caminar aquí. Y no le digo que ya están acostumbradas, pues. Ah, no puedo creer siempre de la miedo. A las 6 de la mañana salgo cuando voy a buscar un maricón. 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 Ah, maricón. Maricón. Tenemos la sombrilla. Qué frío, vos. Tenemos esto, vos. ¿Qué vas a ir a hacer? Espérate, mostrita la camisa, porque es más frío. Ay, Dios mío. Qué frío. Y no voy vaciando también, pues, mira, ve. Y ya no es frío. Esto no es nada, usted, no es nada. Yo me quiero quitar la camisa también, pero me lo voy a dar más. Mire, le quito la camisa para que usted le vieran. Para que me vean los músculos, mire. Ay, hombre, qué barbaridad. ¿Le gusta, verdad? Le encantan mis músculos. Es que me gusta ella porque es bien reservada. ¿Dónde está el río, pues? Aquí empieza, dice. Allá está el otro, ve. Allá, mira, donde está el muchacho para mí. Espérame, voy a ver aquello, mira. Cómo pasa enfrente, mira. Dios, me guarde. ¿Ah? Llévenmela, pues. Ya, se ve, ¿eh? Mira, va a la casa de ella, dice. ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Qué buena! Mira. ¿Puedes, va, pasar? Ay, sí. Espérame, vos. Dios, me va. Mira, aquí pasa en medio todo esto. ¿Aquí se puede ir para el río? ¿Se puede pasar para el río aquí? Dios, me va. Vamos a ver el río por allá. Juela en medio, pobrecito. Se les mete en la casa. Ajá. Un día le le hicimos al al... No. ¿Dési? ¿Qué le dijo? Ajá. Ajá. ¿Al alcalde? Sí. No, aquí, porque... Se ha salido el río. Se ha salido la quebradita. Pero allá está más bonito. ¿A dónde está más bonito? Allá, por donde dijo, no sé a quién le dijo, que por allá pasara. Allá se mira más. Es cierto, y aquí no se meten ustedes. No, nosotros allá, porque aquí puede haber... ¿Pueden haber qué? Aquí puede haber culebras allá. Que me meta, dice. Vamos allá. No se vayan a meterse de la paga del río, porque el río está a crecer. Vale. No se vayan a meterse de la paga del río. Es cierto, es que sí. Deliroso se llega a una gente ahí. Allá la boca, nada la pudiera sacarlo. ¡Se habla en los calles! ¡Vaya culebras! ¡Vaya culebras! ¡Vaya culebras! ¡Te asustaste, brayolita! No es broma. Ahí salió la culebra. No le creo. El recado me hizo un gran gallo que yo tenía así. ¡Vaya culebra! ¡Vaya culebra! Se avienta al río, como que es hombre que se avienta donde hace ruidarse. Y por favor, el río va. Le horcó el gallo a la culebra. No se hagan así. Tanto así, pues. Tan placeras. No se hagan. La mente de la Ale y de nosotros por, ¿no? Así en un ratito. Yo quiero ir a ver, pero allá me dicen que está bonito. ¿Dónde se bañan? ¿Dónde se bañan ustedes? ¿Dónde es? Allá, más arribita. Ay, Dios, imagínate hasta donde no pino. No, pero por mi casa, allí. ¿Y se bañan ustedes también allí? Sí. ¿Y ahí está crecido el río ahorita? Sí. ¿Y así crecido se bañan? No, porque ahora en la mañana está crecido. Estaba crecido. Estaba crecido, pero no me mejor.